¿Qué es la empresa Good Vision? Good Vision es una empresa internacional alemana de Erlangen. Venimos a Barranquilla porque nuestra meta es llegar a toda la población necesitada en Colombia. El proyecto está en tres etapas. La primera etapa fue desarrollada en el interior del país. Allá tenemos una unidad móvil como esta. La segunda etapa en el norte del país, ahora acá en la ciudad de Barranquilla, Atlántico y departamentos como La Guajira, Magdalena, Cesar, toda la zona norte. Y la tercera etapa del proyecto es para el sur del país. Bueno, una obra muy maravillosa. Es un servicio que nos ayuda a las niñas, así como mi niña que necesita de esto. Mira hoy, fue a la afortunada de que le entregaran las gafas. Lentes al instante, feliz al instante, lo que quiere decir es que el niño entra por la primera puerta, en esa puerta se le hace un examen de visión y pasa inmediatamente a la segunda cabina. En la segunda cabina tenemos nosotros una óptica debidamente certificada y legalizada y el niño baja por ahí con sus lentes. Entonces, es feliz al instante porque estamos hablando de un promedio de 15 minutos, 20 minutos, el niño se le hace el examen y se le entrega el lente. Sí, qué suerte. Definitivamente, el norte de Colombia, para nosotros, una región muy, muy importante. Barranquilla, definitivamente la capital. Y Good Vision International tenía desde años la idea de definir diferentes regiones donde queremos ayudar. Y con eso somos muy contentos de empezar ahora en Barranquilla. ¡Gracias!